Bueno chicos, que me decís de cómo, además que ha sido brutal, porque ha sido arrasar Antena 3 a Telecinco los dos últimos días, además dos días que se supone que tenían que prometer, yo me equivoqué porque yo me creía que, yo me creía que por lo menos el estreno, al ser un estreno, aunque ya lo hayan echado de pago, de pago ha sido un fracaso, o sea de pago, me parece que una noche con Francisco. Es que la han visto, 30.000 personas quizás. Claro, me parece que con Francisco estuvimos echando la cuenta en una noche y me parece que habían ganado 16.000 miembros de pago en mi Teleplus, por leer que había gente que ya estaba y todo el rollo, pero vamos, sí, por leer que 30.000, 50.000. Como mucho, como mucho. Siendo generoso, como que lo hayan visto 100.000 personas te puede dar un canto a los dientes. Entonces yo me esperaba que a lo mejor al emitirlo en abierto, por lo menos el primer episodio, el morbo, dos millones, un millón. Ya no da morbo, Javi, es que ya no da morbo, ya, ya, jarta el tema. Y que quien quisiese verlo ya lo ha visto en mi Teleplus. Sí, hay gente que está muy cansada del tema, es verdad, y el que lo quería ver fielmente, por supuesto que lo ha visto en mi Teleplus, pero es cierto que hay gente que o por no saber o por no, digamos, querer gastarse el dinero, bueno, ya lo echarán, ¿no? Y ya lo veré. Y yo también, es verdad, que me esperaba, que me esperaba de millón y medio por ahí, por ahí, digo. Pero te digo una cosa también, que es que la gente pone Telecinco por inercia. O sea, las personas que están ponen Telecinco por inercia y no, a veces no ven ni lo que, o sea, no escuchan ni ven lo que está en la televisión. Mi madre no oculta que está viendo más la palabra. A ver, es que nos gusta el cotilleo, y cotilleo nada más que lo ponen en Telecinco. En Telecinco, no hay. Nosotros nos vemos que al final ha forzado, o sea, está forzando yo creo que tanto la cuerda, o sea, cuando tú una persona, cuando, o sea, en la primera parte, al final, pues creó un poco una revolución social, hubo mucha gente que empatizó con ella, pero cuando ya lo sigues vendiendo, como que tú eres absolutamente la víctima y todo el mundo es malo, al final ya genera... No, pero aparte la temática, el debate social del año pasado era porque era un tema de violencia de género o no violencia de género y tal. Ahora el debate de este año es polémica, es como si se pelease su link con la violencia. A ver, que no se nos olvide que es una polémica de una familia que siempre ha interesado. O sea, mira la de años que Paquirrin lleva explotando el tema de su padre, de su madre, de... O sea, son líos familiares de familias que siempre han interesado. Sí, pero es que hay tres familias, ¿eh? Pero es que cuando al final, a la gente al final le acaba chirriando el que tú siempre seas la víctima de algo y todo el mundo sea malo. O sea, al final ya generas antipatía. ¿Sabes lo que te digo? Repelú, que a la gente le da ya repelú. Es como con la Carlota, que no la quieren ver en pantalla. Y a los rositos ya yo creo que a la gente le da como... Que no lo quieren ver en la tele, que le echan para atrás. Hablando de la Carlota, ¿de verdad que Telecinco le va a dar un programa? Va a ser una catástrofe. Lo tenemos, lo tenemos debate sobre eso. Tranquilo, va a ser una catástrofe total. Bueno, yo creo que es que Telecinco es un poco... Yo lo comparaba el otro día con Endesa. Endesa, en Sevilla, tú lo sabrás, Enrique, es la única empresa que hay de distribuidora de luz. Entonces te pueden hacer la putada que te hagan, que es que no te vas a ir a otra porque es que no hay otra. Y tienes que tener luz en la casa, que no es decir, bueno, pues no contrato luz, hago chimenea. No, tienes que tener luz en la casa. Pues Telecinco es el único que tiene salseo y van haciendo cagadas y van haciendo burradas, pero al final la gente que le gusta el corazón y la prensa rosa va a Telecinco porque es que... Es que no hay otra. Es que no hay otra. Esta castilla la mancha, pero claro, aquí no se ve. Que me dijeron los otros días que me llamó un amigo mío, bastante puesto en estos temas de Telecinco. Y es verdad que Bastille tiene casi un 50% de la fábrica de la tele. Es que hay radicar problemas realmente, Pepa, porque si él... Debe los últimos cinco años, o sea, que Bastille todavía no ha cobrado los últimos cinco años de la fábrica o al contrario, no recuerdo bien cómo me dijo. Es decir, él tiene el 49%, el 30% de la fábrica de la tele. Pues Telecinco debe a la fábrica de la tele, yo no sé cuántos millones de euros porque no se los ha pagado, ¿no? Son como una especie de socios, ¿no? Lo que tiene la fábrica de la tele con Mediacé no lo tiene Mediacé con el resto de productoras porque... Porque él tiene intereses personales. Claro, ahí se explica también que se les permitan cosas que a otras productoras no se les permite. Exacto. Gracias. Gracias.